Indignados y con el dolor a flor de piel se encuentran familiares del adolescente José Armando Calderón Irón Que fue atropellado el pasado domingo en el kilómetro 359 carretera Blufis El adolescente esta mañana fue desconectado de la máquina que lo mantenía con vida Durante los días que él estuvo aquí reaccionó de alguna manera, abrió los ojos No, nunca, yo vine y nunca abrió los ojos, siempre miraba todo ya Sí, perdido, ya, 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 para él también te había ido, yo creo que como lo tenían conectado Tal vez medio se andaba respirando, tal vez por las cosas esas, pero ya él no se movía nada ¿Qué es lo que ustedes piden como familiares? Oye, que agarren ese malhechor, que se muerde impurendemente El cerebro se le había muerto a él y que ya pues creía no tener vida allá Ayer me dieron y ahora en la mañana me dieron Yo pedí permiso hoy del trabajo para venirme a verlo María José López es el supuesto conductor que el día del accidente conducía su camioncito en estado de ebriedad y que aún se encuentra prófugo. Los sueños de este joven se vieron truncados al igual que otros que han fallecido, pues se ha incrementado el número de accidentalidad con resultados fatales en esta carretera. Desde Blufis, para Crónica TN8, Antonio Sujo.